Un apasionante relato que tiene forma de ensayo narrativo personal es el que nos encontramos en Hueso sin Descanso de Cristóbal Marín. Con mucha naturalidad en este relato se cruzan personajes como Andrés Bello, Charles Darwin, Jeremy Bentham, Seville, Marta Colvin, Benjamín Subercazó, Casas Patronales, Melipilla, pero por sobre todo aquellos fueguinos que fueron llevados a Londres. Cristóbal es licenciado en filosofía, máster en ciencias sociales y director en estudios culturales por la Universidad de Birmingham, pero parece un novelista de gran experiencia. Este libro está lleno de investigaciones, pero la forma de narrar es tan seductora que es esa clase de libros que uno no puede soltar. ¿Qué hay detrás de todo este inmenso trabajo de investigación? Algo que está grabado en una escultura. No existe otra muerte que el olvido. A Cristóbal Marín le interesa la memoria, pero para hablarnos de ello vino a El Fin del Mundo, Bío Bío TV, con Marco Antonio de la Parra y María José Navia. Un segundo y volvemos. Bío Bío TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. La segunda hebra para mis caminatas por Londres fue seguir a Andrés Bello, el intelectual latinoamericano más importante del siglo XIX, que vivió 19 años ahí. Cuando llegó en 1810, pensaba quedarse solo unos meses. Me encontré con él en un folleto de la Biblioteca Británica que lo identificaba como visitante ilustre. De acuerdo con su biógrafo Iván Jaksich, pasó muchas horas estudiando en la antigua sala de lectura acerca de dos de sus mayores obsesiones, de qué manera evitar que con la caída del Imperio Español el idioma estallara en decenas de dialectos y culturas, como le había ocurrido al latín luego de la caída de Roma, y cuál era el papel de la literatura y el lenguaje en el origen de las naciones. También encontré a Bello en documentos sobre Benham, con quien se reunió en la casa de su amigo y colaborador James Mill. Algunos de los textos relevantes para mi investigación fueron descifrados por Bello a partir de los manuscritos que el filósofo había redactado con su letra infernal. El trabajo de transcripción fue conseguido por James Mill para ayudar a Bello, que se encontraba al borde de la miseria y era perseguido por sus acreedores. A pesar de que le reportó dinero, fue para él un martirio. Los griegos, decía su primer biógrafo, habrían podido muy bien incluir esta tarea entre los trabajos de Hércules. ¡Qué libro este! Los huesos sin descanso, Cristóbal, ¿no es de todo, María José? Librazo, un librazo. Un librazo. Y nos lo recomendó Sergio Parra en Metales Pesados, esas cosas que tiene Sergio, digamos, que uno entra a la librería y te pone un libro en la mano, ¿no? Este es muy bueno. Y es muy buen lector, así que nunca se equivoca. ¡Claro! No, nunca se equivoca y esta vez es otro acierto más. ¿Cómo llegaste a este libro tan curioso, que es un laberinto narrativo, entreensayístico? Son estos libros de caminantes, ¿no? Como Los Anillos de Saturno, Ezebal, digamos. Pero hay un montón de investigación detrás. También, sí. Yo estaba haciendo un doctorado sobre Jeremy Bentham, sobre la modernidad en América Latina, pero me empecé a aburrir un poco y necesitaba otro estímulo. Y empecé a encontrarme con historias más extrañas alrededor de Bentham. Primero, sobre su momia. La momia es su auto, ¿cómo se llama? Autoícono. El autoícono de Bentham, que está ahí, que está en la foto. Ahí la foto, sí. La foto, al principio. Él como que solucionó el dilema de los restos mortales, que ha sido un dilema histórico, pidiendo que lo diseccionaran delante de un público y luego lo embalsamaran y lo exhibieran en el pasillo de la universidad que ayudó a fundar. Y lo fui a saludar varias veces y dije, ¿qué es esto? Y de ahí, bueno, me encontré con Bentham, después con Andrés Bello, que ayudó a James Miller a traducir o a transcribir los manuscritos de Bentham, que tenían esta letra infernal que cuenta ahí. Luego Bello también tuvo una letra infernal a llegar a su primer biógrafo, Miguel Luía Monate, que decía, oye, nunca practicó con el ejemplo. Claro. Y ahí me encontré con un texto que traduce Andrés Bello de Darwin y Fitzroy, de su diario, para el diario oficial chileno, El Araucano. El Araucano. Sobre el caso de Jimmy Baton y los ingleses, y los pueblinos que llevaron Fitzroy a Londres a educarlo y a civilizarlo. En ingleses. Convertirlo en ingleses y devolverlo después a Tierra de Fuego para que ayudaran a los ingleses. Para que civilizaran al resto. Entonces ahí empecé a obsesionar con esa historia y a seguir los rastros de esa historia en las calles de Londres. Y tú también hiciste esas caminatas, además. Las caminatas nocturnas. Bueno, lo de Andrés Bello, por ejemplo, yo no tenía idea de las pellejerías terribles que pasó. Pasó una miseria, murió su primera mujer y un hijo, por las condiciones en que vivían. En que vivían, como está ahí, y luego, y bueno, uno se sorprende porque uno sabe cosas de Andrés Bello, básicamente, acá, no es verdad, pero esta parte de él, esa historia de él que viene de atrás, no la conoce. Esa es una cosa. Y luego lo que tú hablas de esto, el subtítulo del libro es Fueguinos en Londres. O sea, ahí te metes. Y acá, esta foto, está el hijo de Jimmy. El hijo de Jimmy Button, sí. Que después este obispo, el obispo de las Malvinas, trajo de nuevo un experimento para mostrar que se podían civilizar a los fueguinos. Y trajo estos cuatro, entre los cuales estaba el hijo de Jimmy Button. El hijo. Los vistió elegantísimamente a la moda victoriana. Y los paseó por toda Inglaterra, incluso Irlanda. Otra vez. Mostrándolo a los socios de la misión de la Patagonia, mostrándolo a los aristócratas para que ayudaran a la misión, de que se podían civilizar. Cosa que Darwin, después, era muy escéptico, después de lo que pasó con Jimmy Button. Aparece Darwin como personaje también muy importante. Sí, muy importante. Muy importante en la época. El personaje del siglo XIX de Darwin. Ahora, lo singular también que tú ahí incluyes, Darwin concluye que estos salvajes son como el eslabón perdido. Claro. Él viaja de vuelta con Fitzroy en el Beagle con estos, pero ya educados. Él como que ahí no le impresionan tanto porque parecen unos campesinos ingleses, hablaban un poco de inglés, estaban vestidos elegantemente. Darwin se ríe un poco de Jimmy Button, que se miraba al espejo, se lustraba los zapatos. Tenía cierta vanidad. Claro, muy vanidoso. Claro. Pero después, cuando entran al Beagle, ve a los... Auténticos. Un salvaje, entre comillas. Auténticos, digamos. Gritando arriba de una roca y dice, eso jamás voy a olvidarlo. Esto era nuestro ancestro. Lo dice con horror. Estos son nuestros ancestros. ¿Y lo que ves es Kaweshka? Son Yaganes. 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 Que este me lo han perdido. Es curioso. Claro. O sea, no piensa de que existen distintas civilizaciones. No. Estos son nuestros ancestros. Lo dice así claramente. Con horror, ¿eh? Porque le impresionó muchísimo. Después, en su libro El origen del hombre, mucho más tarde, ya cuando estaba más viejo también, vuelve a decir, nunca olvidaré la vez que vi en una roca... Es que debe haber sido impresionante en realidad. Es impresionante. Y el viaje también, digamos. Claro, el viaje... Bueno, el viaje del Beagle es fundamental para Darwin y para la teoría de la evolución por selección natural y para la ciencia moderna. O sea, ese viaje no hubiera podido escribir eso. Ese rastro está muy bien descrito en tu libro. O sea, uno sigue esa huella de muchas de estas situaciones que han sido tan claves para la información en el mundo en general. Y luego, yo como lectora, me pasa que, como te digo, voy pescando un hilito y el otro y el otro y me sigue atrayendo, qué sé yo. Pero, ¿cómo lo organizaste tú en este sentido? Porque, como menciono ahí también, tú hablas también de lo que tuviste en el campo en Melipilla, que dices que también es un mundo que desapareció. También, sí. Claro. Esto lo unes también. ¿Por qué tiene que ver? Claro, lo uno a partir, claro, de una experiencia personal con los restos de bisabuelos, tatarabuelos que... Eso es muy interesante. A mi abuelo se le ocurrió... Hice un trabajo con la taxidermia un poco y los animales. Y trabajo también. Había mil pájaros embalsamados en mi infancia que le veía todos los días, digo. Que lo hizo con los ojos de vidrio. Con los ojos de vidrio. Y la guerra de ojos que cuenta que es terrible esa escena. De los conejos. Esa es mi experiencia con la disección. ¿La única? La única. Es un libro con animales vivos. Claro, el de... Después tuve con un pájaro también. Sí, lo decía, sí. Ahora, a mí me llamó mucho la atención esto del caminante, ¿no? Que es el paseante. Es una imagen benjaminiana. Como flaneo ahí. Pero en Londres, a la inglesa, ¿no? Como el libro de Sebal, este... Sí, los anillos de Saturno. El libro de Saturno, que el pobre Sebal no le dieron el Nobel porque se murió de un... Un accidente alto. No se sabe si fue un infarto. Sí, es verdad. Bueno, lamentablemente, pero el infarto muere. El sintetero de Ojo lo habrían salvado, digamos. Y era para Sontag el que venía como Nobel después de Kertés. Sí. Pero nos perdimos en muchos libros, además, en un observador tan particular. Y hay otro libro divertido, que es el libro de los Requems, de Mauricio Vicenthal. Ese no lo conozco. Es un libro muy curioso también, que también recorre este tema de los entierros. Ya. Pero acá tú haces un registro muy interesante de la identidad chilena, desde esta mirada londinense, ¿no? O sea, de cómo los blancos hemos mantenido esta cosa del zoológico humano, de alguna forma, esta mirada, y estas etnias que desaparecen, digamos. Son arrasadas por las enfermedades y por los cazadores. También está esa épica contada aquí en este libro. O sea, no solo los fueguinos en Londres, sino también los fueguinos en el país de los ingleses de América. Claro. O sea, que este comportamiento depredador del imperio, digamos, y que tú retratas muy bien. Ahora, tuviste que revisar una cantidad de archivos. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Te gustan las bibliotecas? Bueno, me gustan. Y además, era parte de mi vida en Londres. Como los doctorados ingleses te dejan solo. Ya. Solo investigar. Y no te... Nadie te controla mucho una vez al mes, das cuenta. Bueno, uno empieza a vagar y la biblioteca, uno está leyendo lo que tenía que leer, pero ve una cosa al lado que es mucho más entretenida. Y te tienta. Y te tientas. Claro, lo de Benz, por ejemplo. Empecé a leer sus cosas sobre América Latina y sobre Hispanoamérica, pero de repente vi sus cartas sobre qué hacer con los cadáveres. Y dije, esta cuestión es más interesante. Muy interesante. Y ahí me fui desviando. Y después el libro, claro, lo organicé como un paseo, en realidad, como una caminata. El libro, voy para acá, pero después me desvío para allá, después sigo para allá. Y se inculan. Esa es como la estructura. Claro. Y esto, conversábamos antes en el programa con María José, esto de la digresión, como un recurso narrativo, digamos. Claro. Narrativo y reflexivo. La digresión permanente, digamos, ¿no? Y qué buenísimo, porque es buenísimo perderse, aparte, en esa caminata. A mí me sorprendieron mucho todas las conexiones con la literatura que tú haces. Como hay mucho conocimiento ahí de la literatura del siglo XIX, de Mary Shelley, de Steven. Sus mencionas un montón. Virginia Woolf también aparece. Melville también. Melville. Y la fallera, sí. Melville, la de los paseantes, claro. Claro, esta costumbre que menciona, además que he estado de pasear de noche, que no se podía antes. Eso yo lo hice más o menos espontáneamente. Debo haberlo leído en alguna parte. Y después me encontré con todos estos escritores ingleses que todos paseaban de noche. Me sorprendió. Sí, paseaban de noche. William Blake, el Dr. Johnson, bueno, Charles Dickens, que salió de paseos nocturnos. Thomas de Quincy, que se pasea por Oxford Street en las noches. Oxford Street. Bueno, Oxford Street que lo retratas como ese espacio fantástico. Y ahí cita a Virginia Woolf también. Claro, hay de todo. Bueno, a Virginia Woolf le gustaba mucho pasear por Londres. Era el mejor descanso ese. Cuando la dejaban porque la hacía mal y la mandaban al campo a encerrar. Claro. La hacía mal. La hacía mal en la ciudad, se supone. Es interesante el choque entre civilización y cultura, esto de la civilización inglesa y la cultura Yagán, digamos. Entonces, cómo intentan que civilizarlos, pero no pueden quitarles una cultura, una identidad cultural. Entonces, esto de la diferencia entre civilización y cultura que hace alguien por ahí, digamos, de que los franceses son civilizados y los alemanes son cultos. Los alemanes tienen filosofía, música, pero donde se come bien, donde está el tenedor, donde están los gestos y las costumbres en Francia. Aquí los ingleses contra el mundo, este mundo primario, este mundo primitivo. Esto que Darwin queda impresionado. Están buenas imágenes, digamos, que las citaste hace un rato. ¿Cómo te fue pasando ti encontrar estos materiales? Porque tú has estado como Darwin, digamos. Cada foto, porque el libro, hay que decirle a los espectadores, está lleno, 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 lleno de imágenes, digamos. Y eso también lo convierte en un objeto muy particular. Y además entra en relación con otro personaje muy interesante que es Bruce Charwin. Sí. Otro escritor, gran consumidor de libretas Moleskine. Sí. Ahí anotaba todo. Ahí anotaba todo, 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 digamos. Y cita ese libro delicioso que es la Paragonia. Sí. Un libro que debía leerse en colegio, digamos, en Chile. Es muy bueno ese libro. Es muy bueno. Tan bueno que sigue vigente. Y ahora Werner Herzog vino el año pasado. No sé si supieras, en Chile, a firmar las huellas de Bruce Chatwin. Se llama el documental que lo van a estrenar ahora. Y también se fascina con Tierra del Fuego y con la última hablante nativa de Ayacán, que es Cristina Calderón, que la firma de Herzog. Yo quiero ver ese documental en cuanto más posible. Sí, tuve La Ciudad y las Palabras y con toda esa experiencia. Sí, con todo el éxito. Con todo el éxito. Con todo el éxito, lo contador. Claro. Y que fotor antes para estar cerca. No, no pude llegar. Y las filas eran, pero una cosa que... Sí, eternas. Sí, se pasó. Entonces Herzog también se fascinó. Cuenta la historia del diccionario Ayacán ahí. Y que andaba con la mochila de Chatwin. Claro. Se hicieron muy amigos. Es muy interesante. Cuenta la historia del diccionario Ayacán, porque las leyendas, las ideas que tenía Darwin del lenguaje... Sí, el tema que decía aquí, unas cuantas palabras. Claro, Darwin decía que no puede tener más de 100 palabras este idioma. Tan gutural, dice que no le gusta oírlo. Y se mete este monje... Y dice que, bueno, esto es muy poco civilizado, digamos, este idioma no sirve para nada. Y se mete este pastor anglicano, que era Thomas Bridge, el primer blanco a sentarse en Tierra del Fuego. Y empieza a obsesionarse con el idioma, porque pensaba que la única forma de evangelizarlo era a través del idioma, conociendo su idioma. No está mal caminado. Y de repente empieza a encontrarse que no era un idioma como creía Darwin, sino que era un idioma muy sofisticado, que llegó a las 32.000 palabras, podría haber seguido, pero llegó a las 32.000 palabras y murió. Y armó estos... Yo los vi en el Museo Británico, lo cuento ahí. Tenía que verlo. Armó unos cuadernos como de contabilidad, esos grandes, con tapa dura, rojo. Y escribía la palabra en inglés y después en Yagán. Escribía la palabra. Es un monumento a la memoria de estos pueblos. Eso es bien impresionante, hay que decirlo. Porque tú dijiste una palabra clave, la memoria. Sí. Y yo lo mencionaba al comienzo. Sí, sí, sí. Yo creo que esa lectura es muy buena, porque hay un libro sobre la memoria y el olvido. Es sobre la memoria y el olvido. Básicamente se llama. Yo lo que citaba... ¿Sí? No, no, no. Yo citaba esto de la Marta Colby, porque está en la escultura... Sí. Bueno, cuéntalo tú. No hay otra muerte que lo olvido, claro. Claro. Benjamin Subcasó pidió llevar su ceniza en una urna que tuviera esa inscripción. No hay otra muerte que lo olvide. Y en esta escultura de Marta Colby. De Marta Colby. Mira cómo se cruzan. Y Benjamin Subcasó ha sido bastante olvidado, así que no le funcionó su frase. No, la verdad, en realidad, sí. Esa novela es muy buena. Es la primera que rescata en el siglo XX a Jimmy Batten. A Jimmy Batten. Yo la recuerdo, fíjate. Es un montaje teatral. Hay un documental también, ¿o no? Bueno, sí, hay un documental de Patricio Guzmán ahora. Sí, de Patricio Guzmán. El Botón de Nácar. El Botón de Nácar. Lo que pasa es que el documental se digrega mucho, en realidad. No se concentra en esto. En cambio, la novela en genérico es pasión. Yo la tengo... Yo la recuerdo... Antiguo, yo también, sí. De Silla, del año 50. Claro, exactamente, esa edición. Yo la recuerdo le he leído, así, en el campo, a propósito, tú hablabas del campo. Esa cosa que lo leí en el campo. En el campo. Y para mí fue muy impresionante. A mí me impresionó muchísimo esa historia. Entonces, cuando empecé a leer, es muy fuerte. He visto otros documentales que se han hecho... Sí, Zoológico Humano. Sí. Es un documental donde cuenta la historia de los zoológicos humanos. Muy, muy bueno. Los Pawhesker y los Selkman, raptados y llevados a la capital europea. Y recibidos con gran curiosidad por el público de la época. Claro. Y esta cosa que lo recibe. Era curioso. Claro, por un lado, los trataban de civilizar, como lo que hizo Fitzroy, vestirlos como ingleses. Y por otro lado, los trataban de poner lo más otro posible. O sea, lo más salvaje posible. Les tiraban carne cruda. Los ponían sucios. Para que la gente se impactara y viera como el ladón perdido. O sea, la parte circo, como decían. Y luego que el reino y la reina recibieran. Bueno, pero recibieron a Jimmy Mato. Y que le pruebe el anillo. La reina le regala un sombrero. Civilizados, absoluto. Claro, ahí estaban civilizados. En cambio, los otros eran zoológicos. Y claro, tú tenés razón. En circo, en ferias también. En ferias. Junto con gente con anomalías físicas, con freaks. Como el hombre elefante, que estuvieron en la misma feria. Como la película de Todd Browning, digamos. También. Ahí aparecen todos estos seres. You're one of us. One of us. One of us. Ahí el otro tema de las autopsias también. Que está, abren, cuando Sevald se pregunta quiénes estuvieron ahí. Claro, en el cuadro de Rembrandt. En el cuadro de Rembrandt. Estuvo ahí. Sí. En el Rembrandt, digamos. Y hay un error con la mano, me acuerdo, que es muy lindo ese. Pero hay un libro muy interesante de David Leventer. Tom, no sé si lo conoce. O Chervif. Carne viva. Ah, ya. Que se han traducido otros de él. Pero esa es la historia del cuerpo. Ya. Cómo empieza el cuerpo a abrirse. Ya. Y cómo los griegos, para estudiar anatomía, estudiaban la anatomía del cerdo. Ya. Porque estaba prohibido abrir un cuerpo humano. Claro. Y cómo entonces, cuando empiezan las peleas de gladiadores, digamos. Ahí está por casualidad los médicos de gladiadores que veían unos tajos fantasacionales y podían meterse entonces dentro del cuerpo humano. Y luego son los... Los misterios del cuerpo humano. Los misterios del cuerpo, el cuerpo por dentro, ¿no? Y después empiezan a recoger cuerpos en los caminos. Ya. Los cuerpos de los que mueren sin saber quiénes son. Los mendigos. Y por supuesto, después los ejecutados. Claro. Los condenados a muerte. A eso se doliera que se abra. Claro. Y aquí aparece Benham pidiendo él ser. Claro, dar un ejemplo. En ese acto de modernidad extrema, ¿no? Porque el cuerpo ya no es el depositario de la persona. Claro. Sino que hay una creencia en ese momento fuerte. Porque debajo de eso está la creencia en el alma. Claro. O sea, si estoy vivo, mi cuerpo es solo el portador. Es una visión bien particular. Y la resurrección. ¿Cómo va a hacer pedazo de tu cuerpo si después tienes que resucitar? Hay una reflexión. Hay una reflexión bien especial, digamos. Pero piensa tú que, claro, y como tú lo mencionas, pero tiene que ver con la religión. Piensa tú que la religión, por lo menos la iglesia católica, no hace tanto. Yo no tengo recuerda la fecha que, comillas, autorizó la incendiatación. Claro. No hace tanto. No hace tanto. No hace tanto. El cuerpo. Lo que a mí se me hace un poco ruido en el sentido de que se supone que es una religión que te habla del alma y que lo que tú vas a resucitar, claro, hay un momento que se ha resucitar almas y cuerpos, pero es el alma y cualquiera. Y ahí me acuerdo de un libro de alguien que decía... Pero es la resurrección de la carne. Sí, claro. Habla de la resurrección de la carne, claro. ¿En la carne en qué momento? Es como la clonación. Digamos, voy a resucitar con 80 años o algo de 30. Pero distinto, ¿no? Que es por lo demás que le pregunta a Cristo una viuda sobre la viuda. ¿Con quién voy a encontrarme? Claro. Había un libro que me acuerdo de una niña que había guardado su pajarita, lo había enterrado, y yo la había guardado en su cajita. Y después de un tiempo lo fue a mirar y está vertido en nada, con un sano, y dejó de creer para siempre. Dejó de creer. Porque, claro, esas experiencias mudan mucho las miradas de las personas. Y creo que aquí le pasa mucho eso. Así como decíamos que Darwin, el impacto de ver a los yaganes, etc. También esta inquietud de los huesos, esta inquietud de hacer esas autopsias, ya voy a ofrecerme a... Y otros que no. Tú mencionas a Diógenes, por ejemplo. Diógenes decía todo lo contrario. Él decía, da lo mismo. Lo que pasa es boten mi cuerpo a las fieras salvajes o a los perros. A los perros. Pero y Vicuña Maquina cuenta la primera autopsia que se hizo en Chile, por ahí. Que impactó muchísimo a fines del 18. Impactó muchísimo. Y ahí lo cuenta con sabrosos detalles. Está en una nota ahí. Las notas son un libro aparte. O sea, es un deleite. Es como que... Yo le recomendaría al lector, no leen las notas a medida que se van enumerando, sino al final. Como otro libro. Como otro libro, el libro de las notas. Una especie de delicatessen de notas que son... Porque son bastantes. Sí. Y son bastante exquisitas, digamos, ¿no? Ahí lo otro que me acordé es que la autopsia, cuando hablaba del siglo XVIII, la autopsia en algún momento fueron parte del turismo en Europa. Sí. Bueno, ahí hay un relato de... Sí, sí, que se pasaba... Tú decías, voy a visitar París y te incluían... Hay autopsias en... Lecciones de anatomía, perdón. La lección de anatomía era la visita. La atracción turística. La atracción turística de ciertos lugares que sí se permitía. Y en Inglaterra también hay un montón de alumnos de las clases del médico que yo cuento. Adam Smith, Capitán Cook. Y que también eran parte de un castigo. Me acuerdo que hablas del caso de dos saqueadores de tumbas que, aparte de matarlos y ejecutarlos, los tenían que abrir y las diseccionaban en público. El cuento de Marcelo Schwab, digamos. Claro. Un libro maravilloso, Vida Inglaterra. Eso también, claro, empezaron a robar cuerpos, digamos. En Inglaterra se generó un mercado de cuerpos para los anatomistas. Pero luego empezaron a matar personas para entregar su cuerpo. Eso es el cuento de Marcelo Schwab. Les contaba también ante el programa que hay un libro de Esther Cross, una escritora argentina que se llama La mujer que escribió Frankenstein. Y ahí también cuentan que había personas que se arrendaban para esperar junto a las tumbas hasta que el cuerpo se pudriera para que nadie lo fuera a robar. Como gente que iba a ser guardia en los cementerios para que no se robaran las cosas. Y que a veces, para llevar a los muertos al cementerio, los metían en cajas que decían libros. O como que fueran mudanzas para que no los persiguieran y los asaltaran en el camino para llevarse los cuerpos. Y cómo eso influye en el imaginario de Mary Shelley. Pero es todo un mundo ahí. Bueno, tenemos que hacer una pausa y volvemos. Muy bien. Esperen un poquito. Un libro laberinto, ¿no? Esa es la sensación que tuve yo, digamos, que uno se metía en un mundo muy... ¿La salida? Sí. Claro. Yo creo que tiene una melancolía este libro, porque el tema de la muerte, ¿no? Sí. Entonces, en el fondo la salida hacía sí, digamos, ¿no? La salida porque... Pero es como la salida para querer volver a entrar. Un poco melancólico también, como para darle la vuelta. Lo anillo de Saturno. Lo anillo de Saturno, sí. Ahora, tu formación como escritor, porque tal y decían filosofía. ¿Qué escritores hay dentro tuyo, digamos, no? ¿Qué lecturas hay dentro tuyo que tú sientes que son centrales, digamos, en tu formación y que tal vez tengan que ver con este libro? Claro. Bueno, muchos ingleses, digamos. Ya. No se imaginamos. Leí muchos ingleses. Hay ficción. No ficción, fíjate. Un tiempo leí mucha ficción, pero después empezó a aburrir la ficción, porque encontré en la realidad cosas demasiado extraordinarias. Claro. Y ahí, claro, Thomas de Quincy. Claro. El mismo Borges también tiene un juego con esto. Sí, Borges, claro. Sebald, que retoma esta tradición. Sí. Bruce Chatwin también, que retoma una tradición más del libro de viajes, pero contando pequeñas microbiografías. Sí. También, bueno, autores como el Dr. Johnson o James Boswell. Sí, Boswell, su biógrafo. Claro, su biógrafo. Claro, pero también José Donoso, que me impresionó muchísimo a mí, el Opseno Pájaro de la Noche, que está ahí presente. Claro. Y los monstruos. La colonia monstruos, claro. Sí. Y la otra edad, así que, como radical. Y estas, y las letras te llegaron temprano a ti en tu vida. Más o menos, sí. Como a los 17, 17. Y ahí, ¿cuándo decides que vas a escribir? No solo estudiar, digamos, porque tiene licencia de filosofía, máster de licencias sociales. Claro, había escrito papers, y cosas como más o menos aburrías, pero... Y la tesis, supongo que la terminé. Y la tesis, la terminé, la terminé. Después en Chile, pero... Claro. Para acá la terminé, pero la terminé. La tesis. La tesis. Porque de pronto te tienta en esta área literaria. Claro. Bueno, partió como un ensayo. Y rescatar el ensayo. El mundo universitario hoy en Chile está demasiado concentrado en los papers. Que está bien, y es necesario. Y hay toda una corriente crítica al respecto. Claro, pero igual es importante. Así funciona la ciencia hoy en día. Sin embargo, hay otro espacio, que es poco explotado, que es el ensayo libre, digamos. El ensayo narrativo. Entonces yo quería experimentar con ese género. Nunca tuve mucho tiempo, por estos otros trabajos, digamos. Y bueno, tuve la oportunidad de escribir un artículo en el Arte y Letras sobre esto. Funcionó. Y después... ¿Sobre esto quiere decir qué? Sobre la historia del diccionario. Pero también hacía... También era... Ya. Hacía digresiones. Y ahí, bueno, empecé a pensar cómo hacer este libro. Y de repente tuve la oportunidad y lo escribí. Pero no soy escritor. Yo no... Escribo. Eres un tremendo escritor. Está siendo, digamos. Está siendo. Está siendo leído, digamos. Y con un placer lector, confeso, ¿no? O sea, nosotros los tres te hemos leído ahí, nos hemos divertido. Sí, lo hemos pasado bien leyéndolo. Bueno, eso es fantástico. Sí, porque está aislado todo. Uno dice, ah, este personaje... Va, yo no creía que conocía esto, en fin. Está lleno de sacudones a la condición humana, digamos. Sí. Claro, eso es lo que te permite el ensayo también. Más que el paper académico, que es muy pesado. Acá, a través de la narrativa, uno puede reflexionar de una manera mucho más rica, creo yo. Sí. Y recuerda el ensayo... Y más conectado con el lector. El ensayo, como lo definió Montaigne. Claro, Montaigne. Bueno, así es también... Cierra la Torre, digamos, empieza a escribir a partir de él, digamos. Y también escribe del canibalismo. Claro, claro. También hay temas que... El artículo sobre los caníales, claro. Y por eso, en tu formación están todas estas lecturas, digamos, ¿no? Borges, de todas maneras, como decían tú, los ingleses. Borges, lector de ingleses. Claro. Hay mucho inglés, digamos, ¿no? O sea, cuando yo te nombré Montaigne, me salí un poco el... Sí, Montaigne también, pero lo leí bien, lo ensayo, es un gran libro. Sí, precioso. Y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde también es una gran... Y que además hacen la reacción con la película. Claro, que a Borges no le había gustado. La película, sí. Y con John Hunter, que es uno de los protagonistas, que es este médico anatomista. El cirujano. El principal cirujano del 18. La historia de la cirugía, digamos. La casa de John Hunter era donde se inspiró Robert Louis Stevenson para escribir el Dr. Jekyll. Porque tenía dos entradas. Una entrada oficial, donde recibía a todos los personajes importantes. Y una entrada por atrás, por Charing Cross, donde recibía a los cadáveres que le traían los ladrones de casa. Los ladrones de casa. Entonces, viene el segundo tomo también, ¿no? No, está, está. Está, está, pero hay cosas que son para... Y otra cosa, ahí con el psiquiatra, pero que me llama mucho la atención es el tema de la salud mental, que también está metido acá. Un poco estos capitanes que se suicidan. Sí, sí. Freud, Dana Freud. ¿Cómo empiezas a meter ahí también ese tema? ¿Y cómo se empieza a mezclar con estas búsquedas y estas ambiciones? Claro, hay una parte que... Claro, porque tú dices o señalas lo que dice, comillas, ¿no? Dices que este clima, en realidad... Claro, dice... Este clima mata el alma del hombre. Y ahí se suicida a Pringles Stokes, el primer capitán del Beagle. Y hay mujeres que se suicidan con veneno. Tienen muchos casos ahí de... Bueno, claro, la hija de Mar. Claro. Sí, la hija de Mar, claro. Y el que pase, el que pasara por Londres, tú lo agarras, señor. Sí. Hay una serie a Berlín. Sí, voy a Berlín a investigar sobre estos fueguinos, porque fueron ahí exhibidos como zoológicos humanos de una manera muy... Sí. Que fue muy exitosa. Mucho público. O sea, hubo un momento que ya está decidido en hacer, por un lado, la tesis... Sí, por otro lado esto. Y por otro lado está este extraño y fascinante libro, digamos, difícil de clasificar, pero al cual, como tú, Benítez, has citado a un montón de gente que le ha dado estatura. Estatura literaria, y yo creo que este libro no merece nada, digamos, frente a todos los autores que hemos nombrado, te lo digo sinceramente, por lo menos mi opinión. O sea, que lo de un pasado, de una escritura muy rica, y no sé si tiene otro proyecto o bien un doctorado o otro... Un postdoctorado. No, por ahora quiero... O sea, me encantaría que se tradujiera este libro en inglés, porque hay algunos lectores... Debería. Y tengo un pedazo traducido que me tradujo a una persona que también le gustó mucho, una bióloga de Cambridge, que se entierra huesos para hacerle ADN. Me tradujo un pedazo porque le gustó. Así que, de repente, quizás... Sí, es muy traducido. Pero aparte está todo este boom ahora con, no sé, la biografía que hizo Andrea Wolf de Humboldt, ¿cierto? La invención de la naturaleza. Hay un montón de interés ahora también como en las vías de estos grandes científicos. Que yo creo que se cae cajón como... Pues puede ser. O sea, eso es como un proyecto muy... Está en el aire, como yo creo, ese interés. El tema de la vida de las hojas. Hay un tema como también con las plantas. Yo creo que... El tema del estrecho de Magallanes, que se cumple 500 años de su descubrimiento. Hay algo en el aire que podría... Yo creo que está como el zeitgeist. No sé cómo está perfecto. No sé cómo... Sí, sí, sí. No más que... Humboldt aparece también ahí Humboldt con Andrés Bello, que dice... Que Andrés Bello no sube el cerro. No, no lo puede sube el cerro. Y se preocupó Humboldt. Oye, es muy inteligente, pero que... Que le hable la salud, que coma bien. Que coma bien. Y después Darwin se encuentra con él, que era su ídolo. Humboldt era el ídolo. Llevaba su libro en el Miguel. Pero lo encontró muy latoso, hablaba demasiado. Me decepcionó el gran hombre, dijo por ahí en la carta. Sobre Humboldt hay una obra muy divertida de Ibsen Martínez, digamos. Era una obra... Un autor venezolano condenado por el nombre de Casa de la Maturgia. Ahí lo pusieron Ibsen, de chico. De un montón de pila de Ibsen Martínez, digamos. Y era un libro sobre Humboldt como naturalista. Muy gracioso el libro, digamos. Pero es cierto, la Inversión de la Naturaleza es un libro que... No, mil premios ahora están haciendo películas. Está la película de Humboldt y... No, no, pero de ese libro. Ah, de ese libro, ya. Ah, están haciendo la película. Sí, están haciendo la película. Entonces, no sé, yo siento que hay como un gran interés ahora en acercarse a la ciencia a través de este tipo de libros. Es la fundación de la ciencia moderna. Exactamente. Es la fundación... No, no es solo el lado francés que ha sido tan lucido, digamos. El lado del método experimental. Pero ahí, este libro, es leer tantos libros. Sí, es como 200 novelas. Aparece Charcot de repente. Sí, Charcot. Me parece la escena francesa también. Que uno consigue una... Porque un chileno fue a verlo. Una chilena a llevar a su señora. Siempre hay un chileno, como se dice. Y le dice como que se tiene que agarrar de la cordillera para no caerse al mar, al océano. Es muy gracioso porque todo esto está desde el punto de vista del chileno, como los chistes. Claro. Había un inglés, un francés, un francés, un alemán y un chileno. Y como ese testigo que te convierte, ¿no? Es muy divertido esto de tratar de entrar a la biblioteca y tienes que demostrar que eres médico. Sí, bueno, sí. Y así, haciendo todos unos cagüines y fracasas luego, ¿no? Sí, fracasé ahí, sí. Y eso le da una aventura al narrador, digamos. La aventura de un libro sobre cómo se escribe otro libro. Claro. El libro mismo está como revisitado en un juego de espejos muy interesante. Entonces uno se pregunta si hay otro libro más que está por debajo, ¿no? Otros viajes, otros que quedan dando vueltas. Y que ya te convertí en este testigo paciente. Bueno, puede ser. Porque la mirada, esta mirada es muy particular. O sea, anti-paper, como tú bien dices, digamos, aquí hay ciencia pero hay placer. El placer de la lectura, o sea... Ya, qué bueno. Y de cantidades. O la publico lectora. Es que de verdad... Bueno, son las bibliotecas británicas. Perdón. Sí. No, pero es que es verdad lo que le pasa a uno, como describo esto yo, y un libro que se llama Huesos sin Descanso. ¿Qué tenebroso? No, no es tenebroso. Fueguinos en Londres tiene que ver con esto. Pero nos encontramos, como estábamos diciendo, con esa cantidad de... Es como algo que es la historia, la memoria. Y está muy relacionada con nosotros, con nuestra historia, con todo el tema de la memoria que nosotros hemos estado dándole vuelta todos estos años. Que ha sido importante, con los pueblos originarios, etc. Claro, memoria que ha sido olvidada, memoria que ha sido tratada de borrar incluso la historia de los Selman, que es terrible. Esa. No, el Selman es impresionante. Verdaderas cacerías de... Las cacerías de Selman, las cacerías de los Kawashkar también. Bueno, y los... Claro, los patagones también. Los patagones, claro. Pero, pero claro, pero además pescaban sus huesos y los mandaban a... Después de matarlos, vendían sus huesos para el Museo Británico. Para el Museo Británico. Bueno, los museos británicos son muy particulares. Bueno, estamos viendo las cosas del Moai. A ver, bueno... Pero también en Chile, en la Chile, está el Museo de Anatomía, el viejo Museo de Anatomía. Ah, lo que lo citas también. Sí. Museo que yo estudié. Sí, exactamente. Y donde ahí está la cabeza. Te acuerdas que a la derecha está la cabeza, con los estudios fenológicos, de un maleante. Sí, sí. Está como para estudiar el mal. ¿Dónde radica el mal? En el cerebro. Y están los museos de teratología que impresionan. Bueno, eso me impresionó muchísimo. El Museo de Anatomía está bien en el primer piso, pero después baja uno al subterráneo. No al subterráneo. Está 150 frascos de feto diseccionado, además, porque están cosidos, de las anomalías más espectaculares y raras y terribles que yo he visto. Es un sitio que lo habrían explotado los ingleses. Claro, porque eso sería una atracción turística. Sí. Aquí somos muy brutos, digamos, están en tu anatomía y de estas joyas. Pero los médicos, me imagino, que se pasaban. No, que no. Eso se usaba para asustar a los novatos. Claro. Ah, eso es maldad. A los novatos se les llevaba a pasar y quedaban con tritura y luego se sigue bajando y está la bandeja, la especie de comodetina, donde en formol están los cadáveres que van a ser disecados. No sé si todavía quedarán. Sí, sí, todavía hay. De hecho, me ofrecieron si quería donarme para la ciencia. ¿Ah, sí? Sí. Ya. Ahí. Uno firma un formulario ante el notario y entregas tu cuerpo. Y la Chile lo está haciendo y tiene como 10 o 15 donaciones al año. No, y... Así que... Mirá. Pero yo dije que no, mejor que no. No quiero seguir el destino. Y la historia del esqueleto que está en el anfiteatro también, digamos, que es fulano de tal, digamos. Es una cosa, no sé cómo le llamamos, pero... Hay un mundo, este mundo de los cuerpos, este mundo de la historia, y la historia del cuerpo, ¿no? Que también está la historia del cuerpo, la historia del cuerpo y la raza, la historia del otro, la historia, como dices tú, de dónde está la memoria, ¿no? ¿Quién queda? Porque Bentham lo que intenta es, por un lado, este homenaje a sí mismo, pero por otro lado también entrega su cuerpo. O sea, hace un juego doble, ¿no? De preservar y ser ciencia. Que en eso hay un culto a la razón muy feroz, digamos, que se podía dar en esa Inglaterra, en ese Londres del siglo XIX. Así es, sí. En Londres de Marx también. Claro, también. El joven Marx, tan divertido personaje, digamos. Marx odiaba a Bentham, decía que era una bestia negra del capitalismo. Por supuesto, el capitalismo. Y hay que felicitarte por este esfuerzo. Porque es un esfuerzo. ¿Cuánto te tomaste en escribir esto? Escribir no tanto, pero tenía miles de notas, libretas moleskines. A luchar tu vida. Claro. Y muchos años dándole vuelta, leyendo, en torno a esto. Sí, había un proyecto. Muchos años, ¿cuántos años? De 93 que estuve en Londres. Ahí empezó la, lo dice Henry James Laudané, ¿no? Claro, pero no tenía el libro en la cabeza, pero tenía esta, que había que rescatar esta historia, digamos, que eran demasiado sorprendentes. Había que sacarlas del olvido, del país del olvido. Sí, y además que alumbran mucho, creo yo, como digo yo, la historia, nuestra historia también alumbran. Y lo que dices tú, este olvido en que han sido sumidos, estos antepasados, ¿no? Ahí cuento, este documental, Calafate, hace una cosa muy bonita, que encuentran unos restos de estos cahuéscar mostrados como zoológicos en la Universidad de Zúrich. Y la Universidad de Zúrich accede a entregarlos a Chile, y en el 2010 los traen de vuelta, se los entregan a la comunidad cahuéscar y los entierran, de acuerdo a los ritos cahuéscar, que eran un poco secretos, digamos, en Caruquinka, en la Tierra del Fuego. Entonces ahí hay una reparación, unos huesos que ya pueden descansar. Que ya están donde tienen que estar. La maldición de Tomás Brown. Claro, nadie sabe lo que ocurrirá con su hueso, ni cuántas veces habrá de ser enterrado, es bien terrible. Sí, bueno. Y ahí está lleno de personas que son enterradas y desenterradas una y otra vez. Ese tema es... Yo soy con mis bisabuelos y tatarabuelos. Tus bisabuelos, ese cuento de Melipilla, del cuento del abuelo y bisabuelo, que te trasladan para allá, para acá, etcétera. Bueno, a todo esto, a propósito, la explicación de por qué está en estas notas... Ah, las notas ahí, que los abuelos... Esas notas ahí hay otros detalles respecto por qué el tatarabuelo, bisabuelo había... El bisabuelo era diablo. Era diablo. Y había muerto los 50 años de un ataque al corazón en un hotel en Buenos Aires junto a una querida. Claro. Hubo que trasladar con discreción su cuerpo por tierra a Santiago. Y como el viaje era largo, se usaron algunas técnicas para hacer más lento el proceso de putrefacción que quizás influyeron en que estuviera mejor conservado cuando lo desenterraron. Qué da. Hay un juego... Es una nota, sí. Es una nota. Es de la nota general del día. Es parte del libro, pero no... Secretos de familia. Secretos de familia. Me recuerda a las construcciones de Foster Wallace. Muy poco moderno, así como... Hay una cosa postmoderno en eso, que la nota de pronto es tan potente como el texto. Y agrega mucho, digamos. No es como apenas decir, mire, con esto yo respaldo lo estoy diciendo. No. Hay otra narración. ¿Y por qué decidiste tirarlas al final, las notas, y que no estuvieran ahí en la página? Es que interrumpía mucho la lectura. Para no interrumpir. Para no interrumpir. Para no interrumpir. Para no interrumpir. Entonces quedaba un paro muy corto. Sí, porque viene... La editorial decidió... Eso es diagramación, pero de repente dan ganada de verlo diagramado con la nota de páginas. No, no, pero es que de repente hay... Me acuerdo, en una obra de ficción, pero... Foster Wallace hace eso. Foster Wallace o You Know Díaz también. Y un poco ese es el juego también. Como de repente tenés una línea y la nota es todo el resto de la página y está como... El juego de la interrupción también. Pero muy poco moderno. Sí, sí, sí. Muy poco moderno. Manuel Puig en el diario de la Mujer Araña. También, claro. La mitad de páginas. O el diario del Malaño de Coetze. También que juega con tres planos. Entonces ahí se conocerá esa edición, me imagino. No, pero yo... En algún momento parece que la edición con Moderna con las notas... Ahí, molestando. Y las fotos. Porque es como un muro en que estás poniendo materiales. Bueno, las fotos... Usé un poco lo que hizo Sebald. Claro, por ponerla. Pero eran fotos que se relacionaban con el texto. Sebald es más... Sí, más poética. Oye, ¿y esta historia de las fotos en París que encontrás? ¿Quién la encontró al final en París? Eso lo encontró un antropólogo chileno que se llama Carlos Aldunate. El director del Museo... El Museo Precolombino, Carlos Aldunate. Encontró el rostro de Boat Memory, que nadie lo conocía. Era un rostro desconocido. Su nombre también se perdió. No se sabe cuál era su nombre original. Los otros nombres los rescata Fitzroy. Y ese era el más inteligente, el favorito de Fitzroy. El favorito. Se muere al tiro cuando ya... Juan Casey se muere de viruela. Un poquito después. Pero alguien lo retrató. Carlos Aldunate lo encontró. Lo encontró, claro, a orillas del Sena, en esos puestos de libros. Pero son unas ganas de escribir así la novela de Fuegia. Así como de ella, de la mujer. No, la mujer Fuegia. La mujer también. Sí, claro. Hice una novela pendiente también. Fuegia Basket. Fuegia, sí. Y hay esa escena conmovedora en que se encuentran con ella y se... Y se sube al barco y dicen que tal vez pasó algo. Sí, claro. Darwin ahí es muy cruel. La entender, sí. La entender, sí. La entender que tuvo comercio sexual. Sí, tú lo dices, lo mencionas ahí, que es una mirada... Es que es bien singular el... Después hay otra historia que hicieron una obra de teatro, a ustedes que les gusta el teatro. Sí. A María Susión Requena hizo. Sí, claro. Sobre el caso de un cahuéscar que se lo llevó a la FACH a los 10 años. Lo educó en la Escuela de Especialidades de la FACH. Le puso uniforme. Hay una foto muy impresionante de este cahuéscar con uniforme. Lo devolvió a Puerto Oden. Claro. Y al principio fue muy pesado con lo suyo, digamos. Lo hizo formarse, poner las palas, muy autoritario. Después volvió y de repente se arrancó con una chica cahuéscar en una canoa y volvió a ser nómade y se llevó a toda la comunidad. O sea, volvió al estado salvaje, a otro experimento civilizatorio que no... Claro, porque como dices tú, el problema de esto del asentamiento es que son pueblos nómades. Bueno, sí, pero son pueblos nómades. Entonces, parte de lo que no se respeta, en el fondo, a pesar de que existe esta cosa de que... Claro, está la cosa de cuando los exigen, pero por otro lado, de que los recibe la reina, que le hacen unos regalos, no tengo idea. Pero no están respetando su manera de ser. Bueno, uno piensa esto es de otra época, ok, ahora estamos mirándolo de otra forma. Pero es importante que uno... Bueno, esa otra clave de lectura, el nomadismo. Como la mejor cura contra la melancolía, dice por ahí Robert Barton. Exactamente. ¿Qué dice el doctor? Bueno, tiene algo de una melancolía que se activa. El movimiento, se dice, el mejor tratamiento para la depresión. Mire, tenemos acercándome al final del programa y nos gusta recomendar algunas cosas. Yo traje, porque me tienen amenazado... Es como el libro del año. Como el libro del año, Prohibido Morir Aquí, de Elizabeth Taylor. De la otra Elizabeth Taylor. De la otra Elizabeth Taylor. De Amarse Elizabeth Taylor, ¿no? Este es el libro mil, de Panorama Narrativa Anagrama, la única historia de Julian Barnes, que ha sido criticado... Tú me contabas por... Fresán ayer, sí. Con delirio, veo. Así, con máximo amor. Con pasión. No, maravilloso. Y nuestra alia Trabuco Serán. En la lista corta por el mambuque. Sí, con la resta, que fue reeditada por Tajamar. Y este libro muy polémico, las homicidas, ¿no? Sí. La gran... Fue muy polémico. Llegaron familiares de una de las víctimas al lanzamiento. Ha sido bien tremendo lo que está pasando en ese libro. Sí, y hay muchas cartas en los diarios también, respecto a... Son cositas que hay para amontonar libros, pero... Es que nosotros siempre nos recomendamos. ¿Y tú trajiste algunas cosas? Sí, pero poquito. No, traje... Es una artista que me encanta, que se llama María Luque. Y que... Sí, María Luque. Sí, que tiene otra novela gráfica que se llama La mano del pintor. Y otra que se llama Ciudad Invisible. Y esta ahora tiene noticias de pintores. Que lo que hizo fue ponerse a dibujar la vida de distintos pintores. Pero así es como una o un par de escenas. Trató de rescatar a un montón de mujeres, artistas. Y es maravillosa. Y lo otro que estoy leyendo, porque por un club de lectura que hago, estoy leyendo todo Virginia Woolf. Porque me caía de cajón esto. Sí, claro. Hay que verlo. Sí. Pero es muy interesante. Yo no lo había leído. Había leído como los más típicos entre cómicas. La señora Dalloway, La Jola, Cierto, Paro, Orlando. Pero este no lo había leído. Y habrá sido fascinante, porque claro, es todo el viaje desde Inglaterra hasta Sudamérica. Llegamos a Sudamérica y no vemos casi nada. Entonces, es muy interesante. Y bueno, Virginia Woolf es una genia. Y mete en este barco, aparte, a la señora Dalloway. Y es la primera vez en su obra en que vemos a los Dalloways. Y después la va a rescatar en su novela del mismo nombre. Es necesario. Que la señora Dalloway también es la gran flaneuse. Porque pasea por Londres en ese gran día. Sí, sí, pasea. Y las flores y eso. Bueno, vamos a pasear por Londres con Cristóbal. Y por el sur de Chile. Y por el sur de Chile y por la condición humana. Y nuestra memoria. Gran, gran, gran libro, Cristóbal, francamente. Sí. Todos de acuerdo aquí. Se lo quiero regalar a todo el mundo. Sí. En serio. Ah, pero qué bueno. Sí. Por favor. Uno no sabe si va a rebotar o no. Ya tengo listos los regalos de Navidad. Sí. En abril. Sí. Está muy bien. Tienes razón. Es verdad que uno cuando se lo recomendó Sergio, uno dice, bueno, hueso sin descaso. ¿De qué va esto? Luego está la foto. Y es lo más entretenido. Yo no podía soltarlo. No, no se puede soltar. No, no se puede soltar. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias por venir. Y gracias por escribir este libro. Que yo se los voy a dejar súper recomendados. Como dice la María José, es como para regalarlo. Listo, compren el regalo de Navidad y ya se acabó. Se acabó la instrucción. No, pero no lo fotocomian, no lo presten, no, comprenlo porque es un libro que se relee incluso. Sí, y con placer. Sí, con placer, eso es verdad. Gracias. Muchas gracias. Gracias María José por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por estar en Delfín del Mundo. Nos vemos muy pronto. Delfín del Mundo Un espacio para el teatro y la literatura Un espacio para el teatro y la literatura